Y se vio de manera distinta a los grupos populares y su participación. Sin embargo, esto no cambió los estatus sociales en que se mantenían sus intereses y que estaban afectados. Y ya, es todo. Gracias, Abril. ¿Quién sigue? Así como les di la palabra. Creo yo, profesor. Creo iba a darle, pero sí. Sí. Bueno, inicia tú, Carla, y después que sea Arly. Bueno, está bien. A mí lo que me llamó mucho la atención es esto de la rebelión popular, que nosotros tal vez pensamos que todos apoyaron o estaban a favor del movimiento independiente. Pero no, o sea, todos participaron, pero a favor de los realistas o de los insurgentes, según los intereses que se tenían de acuerdo a la zona en la que se establecían. Por ejemplo, en lo que fue en Guerrero, en las costas estaban los mulatos que apoyaban a Morelos, pero en el centro estaban los indígenas y que no lo apoyaban. O sea, esto se ve reflejado en los distintos intereses de acuerdo al paso del tiempo o de acuerdo a lo que hacía cada movimiento para poder tener más hombres, por así decir. Eso es lo que me llamó mucho la atención. Muy bien, Carla, gracias. Luego sigue Arly. Bueno, yo quería hablar del primer video. A mí lo que me gustó fue porque, bueno, decían que por muchos años se creyó que tanto el pueblo como los grandes personajes, por ejemplo, Morelos, Hidalgo, compartían las mismas razones por las que buscaban la independencia. Sin embargo, las causas por las que la gente luchaba eran muy variadas e incluso, bueno, decían en el video que se alineaban según les convenía. Y fue hasta el siglo XIX que, bueno, hasta el siglo XIX la independencia se construyó a través de la mirada de los héroes y no se tomaba en cuenta las necesidades de la fuerza social. Esto me hizo preguntarme algo porque últimamente he estado viendo que hay una controversia acerca de esto, de quién hace la historia, los grandes personajes o las fuerzas sociales. Bueno, hace unos meses vi un debate de la Universidad Panamericana en el que se cuestionaban eso. ¿Quién realmente hace este tipo de acontecimientos históricos? En este caso, el pueblo armado, el pueblo que luchó, que dio la vida, o los grandes personajes que siempre nos marcan, como por ejemplo Hidalgo, Morelos, los hermanos Galeana, eso. Y ya es todo. Muy bien, Arly, buena participación. Gracias. Luego creo que sigue Jimena y después Valeria. Sí, bueno, del primer video a mí se me hizo muy interesante cómo es que justo hablan de que muchos de los que participaron, pues, tenían como que ideas diferentes de lo que querían. Pero de cierto modo se logró una visión armónica y convergente en la que todos los grupos, pues, que no tenían los mismos fines objetivos, se unieron como que a la condición de los criollos, que era como que querían el reconocimiento. Pero no tanto porque ellos también lo quisieran al principio, sino que era como parte de, y bueno, del segundo video que dice que a partir de 1815 a 1820, las personas ya estaban como que cansadas de tanta guerra y de tanta violencia. Y que fue ahí cuando se gestaron como que las condiciones para lo que fue el plan de Iguala en 1821. Porque, pues, ya había muchos problemas y las personas como que ya buscaban encontrar una salida de concordia, pero que de cierto modo, pues, también llevar a la nación a la independencia. Y justo como lo dijo ahorita mi compañera, que ¿quién construye lo de la historia? En el video creo que mencionan algo así que, ¿cómo es que a veces nos pintan las cosas de una manera, pues, muy diferente? ¿Cómo es que lo hemos visto siempre desde primaria? Y como a Miguel Hidalgo, como, pues, el padre de la patria y así. Cuando al principio, yo lo atravesé un video que al principio él, pues, no era su idea independizarnos, sino solo el reconocimiento. Pero, pues, ¿cómo es que nosotros ya lo vemos así? Porque es lo que nos han enseñado. Muy bien, Jimena. Muchas gracias. Valeria, por favor. Sí, yo del primer video me gustaría como rescatar que al inicio mencionan que en sí el movimiento era una guerra civil, porque a fin de cuentas era el enfrentamiento entre los habitantes de un mismo reino que, como ya mencionó mi compañera, no buscaban la independencia. Buscaban una autonomía, o sea, su propio gobierno, pero seguir perteneciendo a España. Creo que también algo importante es la participación popular, que es masiva y que hay rebeliones, y que es realmente lo que le da el sentido al movimiento, porque a fin de cuentas todos estos ejércitos se nutrían de los habitantes. Porque en Guanajuato, que era el centro del movimiento, había una sociedad multiétnica, donde a la vez había muchísimos, muchísimos problemas de mestizaje, de castas, los indios no vivían en los pueblos, no como era en el sur del país, que sí estaba muy marcada esa diferencia. También algo que me llamó la atención es la matanza de Guanajuato, porque dicen en el video que no se puede explicar la participación de los indígenas sin el apoyo o la motivación de los clérigos. Entonces, ya como para rescatar del último video, la doctora, profesora Guadalupe, creo que se llama, menciona que la historia no se hace por decreto, y es como rescatando lo que dijeron mis compañeras de lo que nos han enseñado, porque ellos mencionan que a Iturbide llegó un punto en el que nos lo plantearon como que él solito se nombró el emperador, y cuando a mí me enseñaron eso, me lo pintaron así, y no fue hasta que fui investigando o fui creciendo, que te das cuenta de que la historia, pues, sí te la pintan como quieren, y también que hubo un punto en el que ya tanto España como la Nueva España o el movimiento estaban cansados, que también en España ya estaban considerando como darle esta, como autonomía e independencia, porque dicen que mientras aquí se llevaban a los acuerdos y los planes como por 1820, también allá en España también ya estaban como considerando esta opción, y es cuando mandan a Juan de Odo Noju. Gracias, Valeria. Por ahí hay dos manitas levantadas más, voy a darle la palabra. Ah, no, ya no. ¿Quién más participa? ¿Carla? No, ya participó Carla. No, ya están. Bueno, entonces, sus participaciones son interesantes en el sentido de que recurren en dos temas centrales. Por una parte, que tiene que ver precisamente con todo aquello que se vincula a la cuestión de la construcción de la historia que nos han enseñado, en la cual se pinta los personajes o se construye a los personajes desde una óptica, pues, voy a decirlo así, muy romántica. Es una visión muy romántica de los héroes, en la cual se ve a los héroes precisamente como estas personas puras, santas y destacadas. Y cuando vemos, no es así. Por ahí mencionaban el caso de Miguel Hidalgo. Pues Miguel Hidalgo tuvo su pasado, un pasado en el cual, pese a ser clérigo, pues tenía, tuvo dos familias. O sea, era casado, tuvo varios hijos y a su vez también era un cura que no podía estar en una sola capilla, porque era muy dado a generar ciertos procesos de caos o de conflictos. A él lo mandan precisamente, ahorita te doy la palabra, David, un segundo, por favor. A él lo cambian de diferente iglesia, porque precisamente es un cura bastante inquieto. Y ese inquieto es cosas que dentro de la misma iglesia y dentro del mismo estado, pues no es bien recibido, no es del ánimo, no es del gusto de la gente. Bueno, entonces esa es una visión que poco se habla de los personajes. Y así como él, pues hay casos como el de Morelos, como el caso de la corregidora y el corregidor de Querétaro, el caso de Aldama, de Allende, el caso de otros personajes que pues ahorita no hemos mencionado, como Primo de Verdad, etcétera, etcétera. Bueno, esa construcción de la historia también tiene que ver con la forma o la etapa en que se reconstruye la historia en México. Nosotros consumimos esta historia a raíz precisamente del proceso alfabetizador o que tuvo nuestro país una oleada que inicia precisamente tras la, digamos, la conclusión de la Revolución Mexicana, ¿vale? En la cual precisamente se ve a México, se le dota precisamente de esta historia, de este legado. Se construye la concepción de la raza de bronce, de esta idea de los hijos del maíz. Y se trata de recopilar todos estos elementos que dignifiquen la identidad mexicana y en la cual México no necesite, digamos, imitar o copiar otras identidades u otra forma de pensamiento. Si ustedes recuerdan, antes de la Revolución, México estaba altamente influido, principalmente las clases altas, estaban altamente influidos por dos naciones específicas. Una de ellas, Estados Unidos, y otra de ellas, precisamente, Francia. Teníamos un proceso de imitación y de, digamos, de adopción de esta faceta en la cual nuestras clases altas, no solamente las clases políticas, sino también las clases eclesiásticas, las clases militares, habían copiado todos los, digamos, los sistemas ideológicos de estas dos naciones. Por ello, cuando se da el movimiento de Revolución, se busca, precisamente, redignificar el pasado indígena, este pasado que es parte de la identidad de México, pero también se trata de redignificar a los héroes que han participado en diferentes momentos en la etapa de la historia de México. ¿Quiénes son estas personas? Pues, es, básicamente, pues, todos los padres fundadores de nuestro país. Hidalgo, Morelos, Guerrero, bueno, todos ellos. ¿Vale? Y por ello tenemos esta, vamos a decirlo así, esta historia, muy romántica, o sea, muy bonita, muy vista, ¿no? Ponen, reconstruyen, básicamente, a los personajes de una forma muy, muy, como de película, ¿no? Muy, muy parte de, esta parte de sacar, pues, estos mitos, mitos de estos personajes y dejándoles de lado que también son seres humanos. Seres humanos que, que tienen sentimientos, que tienen momentos de, de, de ciertos emociones, pues, positivas, pero también tienen momentos de disgusto, tristeza, este, enojo, etcétera, etcétera, ¿vale? Y que también, como todos los seres humanos, se equivocan, ¿sí? Y tan se equivocan que, pues, a varios de ellos les costó la vida, ¿no? Así de sencillo, o sea, ciertas decisiones que toman ciertos personajes en esta etapa, digamos, de, de, de construcción del México independiente, pues, muchas de estas decisiones que toman estos personajes, pues, les cuestan a muchos de ellos la vida, ¿vale? Pero bueno, todo esto se los digo porque, básicamente, pues, es un, es un debate que se tiene actualmente del tipo de historia que tenemos actualmente, ¿sí? Que es el que nos enseñan y es una herencia que tenemos, precisamente, desde la etapa, pues, precisamente, post-revolucionario, ¿ok? Ahora, esto no quiere decir que nosotros vamos a ver ese tipo de historia, pues, eso ya lo vieron en la primaria, en la secundaria, y yo creo que en gran parte de la educación media superior. No, aquí vamos a comprender, comprender, precisamente, a los personajes como son, ¿sí? Como lo, lo que son, seres humanos, ¿vale? Ahora, por ahí ustedes planteaban, precisamente, todo esto que tiene que ver con, este, ¿quién hace la historia? ¿La historia es un producto o es una construcción? Y esto me voy a basar en la, en las, en las propuestas teóricas de distintas escuelas de historia en el mundo. Yo me voy a basar en la escuela de los anales, que es la escuela, digamos, más avanzada en términos de metodología a lo largo de los últimos 100 años, esta escuela en Francia, encabezada por, este, Bloch y otras personas, ¿vale? El que Blondé, Blondé, ahí también está, bueno, algunos de ellos. Bueno, esto, ellos toman, precisamente, un término que se llama contrahistoria, o ellos acuñan un término que se llama contrahistoria, que es narrar, precisamente, los hechos, los hechos históricos, a partir, no solamente de los héroes, o de las personas que ganan en, en diferentes acontecimientos, principalmente históricos, que por lo regular, cuando digo ganan, son todos aquellos sucesos de carácter bélico, ¿vale? Entonces, ellos construyen, precisamente, esta visión de la historia, de la contrahistoria, que es también ver la historia desde otra óptica, desde la historia de los vencidos. De hecho, Miguel León Portilla fue, él recopila, precisamente, todos estos ideales de la escuela de los anales, y por eso hace su famoso libro, o el libro cumbre que tiene, que es la historia de los vencidos, que es la historia de México, o de la conquista de México, vista desde el impero mexica, ¿vale? Bueno, entonces, yo les explico esto para decirles, básicamente, lo que propone también la escuela de los anales. Entre sus concepciones de historia, ellos manifiestan los diferentes integrantes que conforman esta escuela, que la historia es una construcción social. ¿Qué quiere decir? Que la hacen tanto los líderes, como también las partes que integran a los movimientos, sea a favor o en contra. ¿Sí? Esa es la historia. O sea, la historia vista desde un punto de vista de construcción social. No vista, precisamente, como una construcción, construcción desde los liderazgos o desde el punto de vista de unos cuantos personajes. ¿Ok? Esa es una concepción que, desde mi punto de vista, yo me inclino más a ella, porque, precisamente, nos va a dar una óptica distinta. Y, de hecho, también nos va a permitir entender, a partir de estos videos, por eso seleccioné estos videos, cómo se construye la historia o qué elementos son parte, digamos, de la construcción histórica. ¿Sí? O sea, ese tipo de cosas son necesarias que las discutamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si nosotros no vemos a la historia como un producto, y eso sí lo digo, como un producto visto desde diferentes ópticas, entonces, la historia estaría hecha solamente por unos cuantos, unas cuantas naciones. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que la historia la construyen las grandes potencias. ¿Vale? Entonces, nosotros vamos a desechar esa visión, y nos vamos a centrar, precisamente, en la construcción, en la construcción que emana, precisamente, desde diferentes ángulos o diferentes perspectivas. ¿Ok? Bueno, todo esto se los digo para lo siguiente. Precisamente, la segunda... Ah, bueno, David, se me olvidaba. Adelante, por favor. Yo quería mencionar acerca del... Bueno, desde el caso de Hidalgo, que... No, no, no. O sea, realmente no tenemos algún retrato de Miguel Hidalgo. El que conocemos está hecho por... Fue mandado a ser por Maximiliano, porque quería legitimizar su poder. Entonces, empezó a construir como estos símbolos nacionales, y en esa construcción manda a retratar al personaje de Hidalgo. Entonces, un pintor de la corte austríaca, como no tenía ningún retrato de Hidalgo, él le pide a su amigo, que era un botánico, que postara para él. Entonces, ese es el que... Ese es el retrato que nosotros conocemos. Pero, en realidad, Hidalgo, pues, no era tan parecido como a como lo... Se pinta, ¿no? Sino que Hidalgo era otra persona mucho muy diferente, y era todo muy ilustrado. O sea, realmente, Hidalgo es una figura bien interesante. Es una persona que sabía hablar francés, latín, italiano, hablaba también náhuatl. Entonces, y aparte conocía a todos los ilustrados, conocía a todos los renacentistas, y conocía a los autores griegos. Y por lo mismo tenía problemas, porque su forma de dar misa, y su forma de dar... Pues sí, de concentrar con el pueblo, no era como las autoridades religiosas se lo ponían. Y por eso fue movido muchas veces de la capilla en la que estaba. Y pues ya, esa era la aportación. Muy bien, David. Sí, precisamente, esa es una muy buena aportación. Muchos de los símbolos o de los retratos que nosotros conocemos de personajes, muchas veces no representan al verdadero personaje. O sea, es una reconstrucción. Es como el caso de Jesucristo. Perdón que se los diga. Jesucristo es el producto precisamente de la inspiración de Leonardo da Vinci, que fue el primero que diseñó precisamente a partir de su obra La Última Cena. Él le da, digamos, esa personificación del Jesucristo que nosotros conocemos, como ese hombre con barba, cabello largo, o una tez así semi-clara y con ojos azules y blabba. Bueno, todo es producto precisamente de la concepción del artista. Así como él, vamos a encontrar a muchos. Hidalgo también es un producto de ello. Y sí, como lo decía David, también Hidalgo es un personaje, pues sí, como deben de ser. Si ustedes hablan con los curas, quítense ustedes, digamos, el estigma de esta parte de que enjuiciemos a los curas, ¿no? Toda esta parte negativa. Una orden, digamos, cuando uno toma una orden sacerdotal, le exigen una preparación como no tienen ni idea. Entre ellas, aprender latín. O sea, les obligan a aprender latín. Y otras lenguas o otros idiomas. Ese es, digamos, uno de los requisitos, precisamente, que tiene, digamos, entrada, digamos, a las órdenes sacerdotales. Pero también hay que poner el contexto de por qué Hidalgo sabe tanto. Porque también Hidalgo fue maestro. Fue maestro precisamente en la universidad, hoy, la Universidad Nicolaita, de allá de Morelia, Michoacán. Hoy, bueno, hoy Morelia, Michoacán. ¿Sí? O sea, él fue maestro. Y lógicamente, al ser maestro, tuvo que tener toda una preparación y toda una serie de elementos que lo hicieran destacar, digamos, de su generación o por lo menos de los personajes que configuraban al gremio, digamos, de los jesuitas. Ahora, también hay que dejar en claro que la orden eclesiástica de los jesuitas se caracteriza precisamente por el alto grado de preparación de sus miembros, de las personas que lo integran. O sea, les exige, pues, que muchas veces hay curas, digamos, yo porque yo estoy en la Universidad Iberoamericana, me he topado con personas que luego dan clase y me voy enterando que son sacerdotes. Digo, ah, pues si tú eres... Me he topado casos de químicos, de biólogos, o sea, personas con preparación impresionante y de repente, pues, me voy enterando que son también, digamos, profesan el sacerdocio. O sea, ese tipo de cosas, pues, es típica, digamos, también en esa orden. De hecho, Hidalgo, Hidalgo, y eso es algo bien interesante y qué bueno que lo toca este David, una de las razones por las cuales le delega a José María y Morelos, digamos, las tropas que encabezaran la segunda etapa de la Independencia de México es porque Morelos fue su alumno, o sea, fue su alumno de Hidalgo. O sea, fue el maestro precisamente de Morelos, y eso es un elemento que también tenemos que destacar. O sea, su alumno, y bueno, que el alumno superó al maestro, ¿no?, en cuanto a estrategia, estrategia hablando. De hecho, Morelos fue uno de los personajes, es algo bien interesante, porque fue un personaje el cual, con toda la preparación que tenía, pues también tenía muchos elementos, tenía grandes avances de lectura en el ámbito de todo lo que tenía que ver con la estrategia. Morelos era un gran seguidor de muchos estrategas, principalmente europeos, y eso le permite, cuando toma las riendas en la segunda etapa de la Independencia, pues precisamente de darle un rumbo a toda la parte, digamos, estratégica de la Independencia, al grado de que casi, casi logra consumar la Independencia de México. ¿Ok? Bueno, esos son de los elementos. También hay que destacar otro elemento que no, casi no hemos tocado, que es el ámbito, o sea, el ámbito que jugó o siguió jugando esta confusión que se tenía del movimiento armado. ¿Qué quiere decir? Muchas personas decidieron no participar en el movimiento armado porque precisamente no sabían si era un movimiento para buscar la autonomía, o sea, pertenecer todavía al reinado de la corona española, pero simplemente querían una autonomía que les diera, digamos, ciertas funciones o ciertos elementos de reconocimiento o simplemente, o era un movimiento que buscaba precisamente separatista, o sea, independentista. Hubo muchas personas que no formaron parte de esto porque precisamente no tenían muy claro si el movimiento iba por cuál era el rumbo que estaban tomando. Y esto se debe precisamente por lo que ya les decía yo en sesiones pasadas, a que Miguel Hidalgo cuando, y todas las personas que integran, digamos, las famosas tertulias en Querétaro y en una parte también en San Miguel de Allende, tenían en mente no hacer un movimiento separatista. Ay, un movimiento separatista, sí, sí era un movimiento separatista. Era un movimiento o era ellos más bien lo que buscaban era un movimiento autónomo que se les otorgara el reconocimiento. De hecho, Hidalgo todavía cuando se levanta, que podemos considerar en armas, Hidalgo todavía tenía sus dudas y en su discurso el grito de independencia que dice al momento o el grito del famoso grito de Dolores dice Viva Fernando VII. ¿Por qué dice Viva Fernando VII? Pues porque busca precisamente todavía esa parte de negociación en el cual sí reconoce todavía el legado y el digamos la autoridad del rey de la Nueva España. ¿Vale? Pero por otra parte toma precisamente el estandarte de la Virgen de Guadalupe porque necesita digamos el apoyo de una gran cantidad de personas. ¿Y cuáles son esas personas? pues estas personas con las cuales más bien necesitaba hacer crecer su movimiento y la forma de hacer crecer ese movimiento pues era básicamente sumando a personas que no estaban digamos en su primer acuerdo. ¿Cuál es ese primer acuerdo? Pues el reconocimiento de los criollos. Necesitaba precisamente de la gran mayoría que no era criolla y en ese sentido pues arropa esto. Cuando pasa digamos el movimiento se da precisamente el movimiento independentista el famoso grito pues se le empiezan a incorporar diferentes agrupaciones que en determinado momento hacen presión hacen presión a Hidalgo y este toma la decisión de que el movimiento pues ya fuera separatista ya no podía ser un movimiento que reconociera precisamente a este a a Fernando VII como el rey de el rey de España. ¿Vale? Entonces se da todo este movimiento todo este este proceso en el cual hay una a un cambio en el movimiento pero todavía sigue habiendo mucha gente escéptica de precisamente de las razones y que lleva esto pues a que Miguel Hidalgo decidiera precisamente en un decreto que genera pues abolir la esclavitud abolir la esclavitud como una necesidad para que su proyecto y por lo tanto su movimiento cobrara una mayor relevancia y una mayor aceptación entre las masas. ¿Por qué? porque como ya lo mencionaron aquí en la segunda etapa de la independencia que fue digamos la etapa más larga de este movimiento armado en esta segunda etapa precisamente surgen dos grandes ejércitos el ejército realista y el ejército insurgente el ejército insurgente encabezado precisamente por José María Morelos y el ejército realista encabezado precisamente por las tropas que en su momento son representadas digamos de la corona española ¿vale? ¿esto qué va a llevar? pues que va a haber inclusive al interior del país o al interior de lo que es la nueva España personas que van a apoyar a uno u otro bando incluyendo a personas como bien lo decían ahí mulatos o sea gente de origen pues negro que pues digamos en la en la en la cuestión de pues esta choque digamos de 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 culturas con las indígenas pues crean digamos esta nueva este vertiente que son los mulatos los mulatos en su momento no van a apoyar el movimiento insurgente de la insurgentes y se van a ir con el movimiento realista vale esto porque porque hay muchos intereses en juego muchos intereses que van a derivar precisamente en ciertos acomodos ciertas negociaciones entre los diferentes líderes del movimiento y que van a desembocar en algo que es importantísimo que es la configuración o la construcción de la primera carta magna de nuestro país cuál va a ser esa primera carta los sentimientos de la nación los sentimientos de la nación son precisamente configurados y construidos por José María Morelos quien en su va y ven digamos de estos choques entre los diferentes integrantes de el movimiento insurgente pues considera que para poder garantizar que las personas lo apoyen o los diferentes líderes apoyen este movimiento o esta causa era necesario configurar un escrito que le diera fe y legalidad una vez que se lograra la independencia en el reconocimiento precisamente de las personas que integrarían esa nueva nación ¿vale? ¿sí? ¿vamos bien hasta aquí? bueno entonces configura los sentimientos de la nación en donde básicamente este José María Morelos retoma el elemento que Miguel Hidalgo configura al abolir la esclavitud y lo retoma precisamente en estos sentimientos de la nación y no solamente eso sino que también habla de otros elementos que van a ser disonantes ¿cuáles son esos elementos? es que las riquezas que estuvieran en diferentes en diferentes haciendas o diferentes este centros o cabezas este municipales las podemos llamar ahora todas las riquezas que estuvieran albergadas en estos lugares pues pasarían a formar parte de la nación ¿ok? una vez independiente lograda la independencia eso era lo que iba a darle digamos la garantía de que esto iba a ser formar parte de las riquezas de la nación pero hay un elemento el cual es el que va a generar muchos problemas más adelante porque José María Morelos en estos sentimientos de la nación y después va a retomar Vicente Guerrero y Agustín Diturbide en el tema de la propiedad del Estado o sea el Estado va a ser propiedad de los mexicanos este dejan fuera un elemento primordial ¿cuál es ese elemento primordial? el papel de la iglesia el papel de la iglesia en el cual básicamente la iglesia queda exenta precisamente de esta confiscación de bienes ¿sí? los bienes siguen perteneciendo a la iglesia y por supuesto el famoso diezmo el diezmo sigue siendo parte de las riquezas que va a albergar y administrar cada una de las parroquias o iglesias que estén en lo que es la Nueva España y ese diezmo va a ser mandado nuevamente al Estado Vaticano ¿ok? José María Morelos decide exentar a la iglesia de este elemento central ¿por qué? pues porque básicamente Morelos con toda la tradición que trae la construcción simbólica y por supuesto ideológica pues es una formación completamente clerical decide no tocar a la iglesia por el temor que en llegado momento la iglesia no reconociera la independencia de lo que hoy conocemos como México y por eso decide que dejarla exenta de esta situación ¿esto qué nos va a carriar? pues que el papel de la iglesia va a ser fundamental en la etapa independiente de México y tan va a ser fundamental que va a derivar precisamente en que en muchas ocasiones se van a configurar algunas organizaciones de carácter política que vamos a conocer como partidos políticos posteriormente que van a ser hospedados y apoyados por el clérigo de la iglesia católica ¿vale? ¿sí? ¿vamos bien? bueno pues en ese sentido va a haber estados que precisamente donde va a haber más presencia de elementos eclesiásticos pero eso lo vamos a ver la siguiente sesión el próximo viernes cuando ya veamos la parte de la conclusión de la independencia ¿ok? ¿esto qué va a derivar? pues que Morelos va a acrecentar a partir de la declaración de los sentimientos de la nación va a crecer su movimiento va a haber más personas que lo comiencen a apoyar y al haber más personas pues lógicamente el ejército se hace más grande y al hacerse más grande empiezan a surgir nuevos líderes nuevos líderes que empiezan a generar ciertas fricciones al interior del movimiento insurgente y también van a surgir nuevos elementos disonantes ¿qué quiere decir? esto que va a haber una etapa en la cual las indicaciones que hiciera Morelos no van a ser obedecidas al 100% y eso ¿qué va a derivar? en que muchas peleas o muchas luchas o muchas batallas que tenga este ejército insurgente pues terminen en derrotas ¿por qué? porque básicamente el desconocimiento de muchos de estos líderes en materia militar pues va a provocar precisamente eso ¿ok? bueno este este elemento va a desembocar en una situación en la cual ya comentamos aquí que va a derivar en la derrota de José María Morelos su lo aprisionan va a ser aprendido y posteriormente va a ser enjuiciado va a ser por parte de la iglesia le van a quitar precisamente pues va a ser este excomulgado este y posteriormente va a ser fusilado ¿ok? ¿qué ocurre en ese vacío que deja Morelos en toda esta etapa? pues que la precisamente la el movimiento realista comienza a crecer comienza a crecer y con ello empieza a haber un vacío de poder en el movimiento insurgente esto ¿qué va a llevar? pues que en el sur del país bueno lo que hoy es el sur del país dos elementos sumamente importantes van a empezar a tener destacamiento ¿quiénes son esos dos personajes o dos elementos? uno de ellos es Guadalupe Victoria y otro de ellos es Vicente Guerrero los dos precisamente de carácter precisamente mulatos o sea es muy interesante con antecedentes mulatos principalmente el caso de Guerrero que tiene más ascendencia mulata africana y el caso también de Guadalupe Victoria ¿ok? esto ¿qué va a ocurrir o qué va a derivar? que estos dos nuevos líderes de la independencia pues que van a empezar a concretar lo que Morelos no pudo hacer ninguno es la primera vez que los líderes de la independencia de México no son de origen clerical no pertenecen a un gremio o a una orden sacerdotal o a una orden religiosa esto le va a permitir precisamente que las decisiones que toman estos líderes pues sean a partir de una concepción básicamente desde lo social y desde precisamente otra vertiente más acercada a lo político y no tanto acercada al ámbito humanístico o clerical que en llegado momento tuvo el movimiento armado ¿esto qué va a pasar o qué va a derivar? pues que precisamente vamos a aprovechar o se va a aprovechar la expansión en Francia del movimiento precisamente del imperio francés una expansión en la cual y la muerte precisamente de Fernando VII va a debilitar el movimiento realista porque va a llegar otros personajes al gobierno o a la corona española que básicamente no saben llevar las riendas del Estado el Estado justamente cuando empieza a finales de la segunda etapa independentista y comienza la tercera etapa independentista de México la corona española se encontraba en la quiebra estaba endeudadísima precisamente derivado de los excesos que había tenido varios de sus gobernantes y por supuesto de la fuga de capital que se había derivado precisamente de la crisis previa al inicio de la independencia de México ¿ok? ¿esto qué va a llevar? pues que los nuevos monarcas en su labor por tratar de impedir la independencia de la nueva España o de lo que quedaba de la nueva España mandan a un elemento que va a fungir como negociador que va a ser este personaje tan mencionado y tan oscuro que es Juan O'Donohú Juan O'Donohú precisamente llega a lo que hoy es el fuerte de San Juan de Lua a Veracruz con el objetivo de llegar a la capital de la Ciudad de México para negociar precisamente con el ejército realista y con el virrey esta modalidad de reforzar precisamente y con ello evitar la independencia de la nueva España sin embargo este personaje por eso digo oscuro es un personaje que en lugar de velar por los intereses de la corona española decide apoyar precisamente al líder del ejército realista quien es este líder es nada más y nada menos que Agustín de Inturbide decide apoyarlo hacen una negociación y pactan precisamente un acuerdo de reunirse con el ejército insurgente tanto Guadalupe Victoria como Vicente Guerrero decidieron que ese pacto se llevara a cabo en lo que hoy es igual a Guerrero y no en la capital ni las afueras de la Ciudad de México ¿por qué? porque ya habían vivido dos situaciones en las cuales varios de los líderes de la independencia habían sido aprendidos a las afueras de la Ciudad de México estoy hablando de Miguel Hidalgo Allende Aldama y algunos otros ¿sí? que fueron aprendidos precisamente en lo que hoy es Ecatepec ¿vale? bueno entonces acuerdan verse en Iguala Guerrero que es una de las zonas que precisamente domina Vicente Guerrero porque él es nativo de esos lugares la Sierra de Guerrero es uno de los lugares más difíciles de acceder y por ello deciden pactar esta reunión y en esta reunión básicamente se acuerda se acuerda precisamente la independencia de México y se sella mediante el famoso abrazo de Acatempa entre pues nada más y nada menos Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero y los dos ejércitos que pensaban o trataron de hacer creer a la corona española se iban a enfrentar en lo que hoy es Iguala Guerrero marchan hacia la Ciudad de México y llegan precisamente en 1821 a la Ciudad de México y hacen la declaración de independencia ¿ok? esto que va a desencadenar pues que empieza una serie de elementos de discusión al interior de estos dos ejércitos para definir cuál va a ser la persona que gobierne por supuesto a la Nueva España y posteriormente cuál va a ser el sistema o el régimen político que van a asimilar ¿ok? para la siguiente sesión les voy a pedir que hablemos o retomemos toda la parte que tiene que ver con el año que fuimos imperio 1821 ¿vale? pero creo que iba a comentar algo alguien ¿algo que querían comentar algo? ¿no? bueno entonces vamos a dejar aquí el